Gracias, señor Cónsul, autoridades presentes. Yo quería agradecer, en nombre de Fernando y mío propio también, tanto el respaldo institucional de nuestras respectivas universidades, como también del Ayuntamiento de Sevilla, especialmente por haber editado esta pequeña guía, que nos enseñó, como muy bien ha dicho el señor Cónsul, un inicio, un bosquejo de lo que va a venir y puede venir después. Gracias, señor Cónsul, pero también quería muy especialmente agradecer al Cónsul porque realmente uno de los elementos claves de este Congreso ha sido su labor de respaldo a esta iniciativa, que parte del mundo académico. Esta iniciativa, aunque parte de ahí, se pretende con una vocación de servicio a la sociedad. En ese sentido, lo que ustedes van a ver ahora y vamos a presentar tiene una reversión lógica hacia la sociedad que genera y que sustenta la generación de este conocimiento académico. Por allí también nosotros nos sentimos muy honrados de poder contar con la presencia del Ministerio aquí, la persona de Margarita Escano, porque realmente señala una sensibilidad con Portugal que ella misma nos acaba de glosar muy claramente y que viene por las dos partes, como también se puede ver aquí por la responsable de patrimonio de Algarve, que también con sus compañeras de Artejo, que estuvo aquí ayer, y que muestra claramente que, sencillamente, a veces las cuestiones no tienen tanto que ver con elementos políticos, burocráticos, sino simplemente con elementos asados o relacionados con la mera voluntad, voluntad política, voluntad académica, voluntad institucional, si se quiere se puede, no es tan difícil, no es tan complicado. Y realmente, simplemente, el señor Cónsul lo ha dicho fantásticamente bien, no nos conocíamos, pero queríamos generar algo, hacer algo que tuviese una trascendencia, no solamente que quedase en lo académico, ni solamente en la representación institucional, sino que tocase todos esos puntos. Creemos humildemente que este Congreso ha podido servir de piedra de toque para iniciar o continuar otras iniciativas de este sentido también, que se han tenido antes que la nuestra, justo es reconocerlo, e ir ahondando en este camino, ir ahondando en este sentido. Nosotros aquí planteamos la presentación de dos elementos que son hermanos, en cierto punto, aunque uno, digamos, más pequeño que el otro. El primero es esta sevilla lusa, la sevilla portuguesa, que es una guía que se pretende con vocación de difusión de conocimiento, pero también con una versión turística, si se quiere, de aplicación práctica, con una aplicación económica, y que lo que busca es sencillamente algo tan básico como poner en valor lo que ya existe, lo que ya está, no hay que hacer nada, simplemente hay que darle una hilazón temática, una explicación lógica, contextual, histórica y artística, por supuesto. Tenemos un patrimonio tan rico que muchas veces uno no sabe ni por dónde empezar a abordarlo. Y Sevilla se puede explicar de muchas maneras, se puede explicar a través del Alcázar, o a través de la catedral, o a ambas, si se quiere, pero en realidad podemos eliminar de la ecuación ambos monumentos y seguimos teniendo un patrimonio tan enorme y una cantidad de elementos para poner en valor tan grande y tan rica que sencillamente no necesitaríamos ambos monumentos que son basales en nuestra ciudad, fundamentales en nuestra ciudad. La Sevilla lusa pasa por la catedral, no pasa por el Alcázar, pero tampoco hubiera necesitado pasar por la catedral si no se hubiera querido, que por supuesto se pasa por un monumento muy importante que haya ahí. Pero el resto es la ciudad, la ciudad es la protagonista, su trama urbana, algunas iglesias, retablos, figuras escultóricas, la ciudad que todavía huye, que todavía late, con ese patrimonio que sigue ahí desde hace 300, 400 años, sin mayor problema, y que lo único que hay que hacer muchas veces es rescatar, no de lo olvido, sino explicarlo, conectarlo a sí mismo, a su pasado y conectarlo con las personas que hay en el presente. Sevilla todavía, a nuestro parecer, tiene que ofrecer muchísimo. Y como Sevilla también, el proyecto de la Raya Barroca, que también presentaremos aquí ahora, y que pretende ser un inicio de proyecto que contará con los servicios de patrimonio también de la Gabrieta Arantejo, que por eso están aquí, y que pretende entender la raya que separa a los dos países, la raya política de esa raya que va de norte a sur, de forma transversal, es decir, de este a oeste, perdón, de oeste a oeste, sí, es decir, desde la Baja Andalucía, conectar, hacer una ruta que trascienda esa frontera, que es política, porque desde luego no es geográfica, salvo el tramo de Urbana, el resto es el corte del río transversal, y conectarlo con las ciudades del barroco portugués, Ébora, por supuesto, Lisboa, y otras muchas también en Alentejo, Tavira, etcétera. Generar una línea que fue la línea natural, y que lo sigue siendo hoy, todavía más, la época que nos ocupa del barroco, por la que circulaban personas, bienes, materiales, conocimientos cartográficos, esclavos, barcos, y que era la línea natural de conocimiento T, de interpenetración de ambos mundos. La frontera política está muy bien, responde a una serie de elementos claves, que aquí no vamos a glosar, porque ya se han glosado además en el Congreso, pero luego está la frontera, o más bien las rutas que trascienden las fronteras y que construyen las personas, dirigen portugués, dirigen castellano, o dirigen mixto, nunca se sabe, y que utilizan el espacio natural de una forma natural, claro. Y por eso, aquí ahora vamos a presentar esos dos elementos que a nuestro juicio son claves, como recomprender o reentender la herencia portuguesa en Sevilla, y explicar la historia de Portugal, la historia de España, y si quiere, la historia de Sevilla, claro, cómo no, a través de esa ruta, y hacer lo mismo a un nivel regional, viendo la raya, no la política, sino la raya que comunica, que conecta esos espacios, que son geográficos, que son culturales, por fin de cuentas, y que son los más cercanos, desde luego, que tenemos. Y por eso creíamos que era necesario hacer esto así. Yo, sin más, les dejo con el profesor Fernando Quiles García, que va a glosar este trayecto, que va a glosar estos dos trayectos y estos dos proyectos. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.